Bueno, está nuestro compañero Fabián Rubino con nosotros. Ayer hablamos mucho de lo que ocurrió con él. Lo presentábamos... Hola, Fabi. Hola, ¿cómo les va? Lo presentábamos como esta Argentina invivible, en donde uno no puede sentarse a tomar un café, en donde uno, aún teniendo un ojo afiladísimo, como es tu caso, es víctima de la delincuencia. Recordemos el caso, Fabi, estabas tomando un café. En el interior de una confitería entra un nene, porque es un nene, tenemos que hablar de un nene de 12, 13 años, y ya están preparados para eso, para robar. Y ante el menor descuido, porque voy adentro para que no me roben afuera, digo, uno toma algunas precauciones, pero ante el menor descuido, porque estaba leyendo el diario, el pibe tapa mi celular con los trapos que está vendiendo. Yo, la verdad, me desatiendo, cosas que no debería haber hecho, pero vos ves una criatura, si ves un chico, una persona grande, vos prestás más atención. Pero era una criatura, digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y me robó el celular. Y cuando se fue, yo digo, ese instinto que le nace a uno, me robó. Y me fijó y no tenía el celular. Y es ahí donde salgo y lo veo caminando, mirando hacia atrás. Claro, venía mirando. Cuando me vio, salió corriendo, yo salgo corriendo, yo salí con los anteojos para leer, el calor, yo creo que me mareé, algo me pasó. Los nervios, la bronca. Y todo lo que pasa. O sea, vas contra la teoría. Porque vos me decís, Roland, o Sole, no, pero no tendrías que haber hecho. Estamos todos de acuerdo. Pero en el momento no sabés qué pasa. Pero en el momento contámela, yo te la cuento. Digo, que lo tenías al pibe ahí, que tenía tu celular. Digo, ¿qué hago? Es el instinto que te sale, de salir a buscar lo que es tuyo. Porque te lo robaron. ¿Me entendés? Por eso uno sale desesperado y te olvidás del manual. Eso es lo que pasa. Y me caí, te digo, nunca tuve un golpe como el que tuve. Cinco puntos en la ceja. Anoche iba a venir con ustedes, pero me operaron el dedo. Sí, sí, lo contamos al aire que te tuvieron que operar de urgencia. Según la desgracia. Seguramente te pusieron un clavo. Dos, exactamente. ¿Dos clavos? Sí, creo que sí. Y bueno, ahora en un mes me lo tendrán que sacar. Me acordaba que me había comentado eso. Sí, yo tengo dos por eso. Claro, y justo me mandaron también como una radiografía que me hicieron y tengo los dos clavos porque tenía desplazamiento del dedo minique. Con lo cual, digo, este... Eso en la caída. En la caída. ¿Te desmayaste? No, 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 me levanté perdido, no sabía ni dónde estaba. Pero no, no me desmayé. Sí perdí el sentido de locomoción, de estabilidad y me caí sin... La verdad, ni me di cuenta, no me di cuenta. Y el pibe se fue y no lo vi más. Ahora, pero dale un par de pasos atrás y decís, chis, ¿por qué? Si uno está leyendo, porque en definitiva vos habías vuelto de tu vacación, estabas leyendo los diarios, ibas a empezar a laburar el lunes, era domingo, estás haciendo todo bien y terminás con un dedo fracturado, cinco puntos, la cara destrozada, humed de yeso. Si vos no eras el que estaba haciendo las cosas mal. Ya no se puede salir a tomar un café. Vos fíjate que también hay... Te arruina hasta la vida cotidiana. Sí, totalmente, porque tengo que vivir un mes con... No es que esto pasó en el conurbano, estás en la ciudad. No, no, me perjudica muchísimo. Ahora tenés que estar atento las 24 horas del día, las veces que estés despierto tenés que estar atento. Yo a mis hijos les digo, cuídense el celular, y ahora caigo yo. Bueno, pero ayer decíamos eso, nadie tiene el ojo más afilado que Fabián Rubino, porque nosotros mismos de estar contando todo el tiempo estas cosas, tenemos como esa cosa de estar mirando y tratar de anticiparnos a lo que pasa. Y aún así te ocurre, porque quizás vos estabas adentro, uno por ahí cuando está en una mesa afuera... No te sentías tranquilo, porque estabas en un lugar donde vas a estar tranquilo. Me confío. Pero ¿cómo no te vas a confiar? Uno no puede vivir en alerta todo el día. Y vos fijate que vos lo viste también, cuando entra el pibe, la mujer que está al lado... Agarra su celular. Agarra la cartera. Sí, sí, lo vimos. Todos tendemos a eso, a desconfiar unos del otro. Y yo lo vi, la verdad, estaba compenetrado en la lectura, y es un nene. Digo, ¿cómo un pibe, un nene de 12, 13 años, te puede venir a robar? Pero, evidentemente, son los más... Y lo tremendo es que por más que lo hubieras agarrado, al pibe no le iba a pasar nada, le iba a entrar por una puerta, iba a salir por la otra, iba a un instituto de menores, se lo devolvía a la familia. Pero no solo eso, sino que nadie va a hacer nada por él. Exactamente. Entonces, nadie, ese pibe, que vos, tu dedo se va a recuperar, tu punto se va a recuperar, y en un mes estarás laburando con nosotros otra vez en los móviles. Ese pibe no. Ese pibe seguramente de ahí, en algún momento va a empezar a tomar cocaína, va a agarrar un fierro, y va a terminar matando a alguien, o lo van a terminar matando a él. Porque el Estado no va a intervenir para hacer nada por él. ¿Sabés qué, Rolo? La tragedia, Sole, la tragedia no es mía, la tragedia es del pibe. Porque el pibe va a seguir siendo el mismo, y hoy roba celulares. Mañana se va a cansar de robar un celular, y va a agarrar un arma, y nos va a ir peor. Digamos, la tragedia es del pibe por donde nació y cómo lo están formando. ¿Por qué lo están formando? Mirá, y te voy a decir una cosa que es feo contar lo que voy a contar, pero va en contra de la humanidad. Anoche yo estaba comiendo con una amiga, y me pasó de que vino un chico, y yo automáticamente agarré el teléfono. Y el chico me dijo, che, piba, no te voy a robar. ¿Esto qué nos pasa? Porque a mí me había quedado en la cabeza lo que había hablado toda la tarde tuya. Atenta contra la humanidad. Vos, un pibe, te viene a pedir algo. Contra la convivencia, claro. Te viene a pedir algo, o entra alguien en el cajero automático y te asustás, o pasa alguien en moto y morís de pánico, pensás que eso... Y ya de repente nos vamos a volver locos, de que va a venir un chico a pedirnos una mano, y nosotros vamos a manotear nuestro celular diciendo, me viene a robar. Porque es como estamos viviendo. Exactamente, pasa eso. Y los ves con los limpia-parabrisas, con los cuida-coches, en todos lados están enquistados. Pero yo, lo que me llamó la atención, digo, tan chiquito y ya aprendió. Tienen esas mañas... Doce años. Esas mañas para robarte. Salen para eso, porque no sales para ganarse el pan, sales para robarte, digo. Y alguien lo formó, el papá, la mamá, un tío... Y seguramente su edad le fue en contra. La calle, la calle. Seguramente por su edad se ha usado también para robar. No tenga la menor duda, no tenga la menor duda. Fabi, gracias por venir. Bueno, nos vemos en el 30 de octubre, no, no. No, no, en un mes acá. Que te recuperes, compañero. Gracias. Gracias.